¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión empezó la temporada de Aventuras en Malsilvania. Este video es un resubido de lo que grabé para la temporada 7. Básicamente todo lo que comenté en ese entonces cuenta para esta, ya que es el mismo bioma y con el mismo modificador. Para quien se lo pregunte, esta temporada termina el 20 de noviembre. Aunque poco tenga que ver con Aventuras, sí, durante esta temporada, hasta el 20 de noviembre, aumenta la probabilidad de que salgan pavos en alertas. El modificador de esta temporada ya lo conocemos. Corta distancia, los enemigos que estén cerca de un jugador o defensor reciben más daño. Los que están lejos, menos daño. Todos los enemigos tienen la probabilidad de dejar objetos curativos cuando son eliminados. Eso sería todo, no tiene mucho más misterio el modificador de esta temporada. Partiendo de ahí nos podemos dar una idea de qué equipos usar. En general podemos usar cualquier equipo siempre teniendo en cuenta esto de la distancia. Según indicaron en el último informe, si estamos más lejos que a dos cuadros de distancia de los enemigos, causamos menos daño. Ahora si estamos a dos cuadros o menos, vamos a causar más daño. Da igual si es con un arma a distancia o habilidad. Tranquilamente podemos usar minigun o un fusil de asalto. Vamos a notar que causamos menos daño si están a más de dos cuadros de distancia o más daño si estamos dentro de los dos cuadros. Les dejo un breve fragmento del último stream donde vimos esto. Ocho, ocho, doce. Y acá ya aumenta si estamos cerca. Sí, ya aumentó ahí. A ver, quiero... En teoría son dos cuadros. Pueden estar tranquilamente ahí que le vas a causar el daño máximo o en aquella punta que le vas a causar el daño máximo mientras vos estés en ese rango, ¿no? En ese borde también. Ya si estás un poco más lejos, se aplica el modificador y le causas menos daño. ¿Y son? ¡Y son! ¡Y son, y son! Tomá. Tomá, querido. Teniendo en cuenta eso de la distancia, ya uno va viendo qué usar, qué potencia y qué no. Yo, por lo menos durante toda la temporada, el equipo de minigun que voy a usar es el típico. Esta, como siempre, la ventaja de equipo al hijo de Barba Blake es una buena opción. Después, para farmear, lo típico de siempre. Y en cuanto a comandante, va en gusto de cada uno. Puede ser Indiana Jess o Clip. También recordar, como siempre, considerar llevar la entrega de suministros entre los artilugios. Parece que no, pero te va alargando un poco de material, alguna trampa para reciclar y su. Y en cuanto a constructor, lo mismo de siempre. Ya sea arreglado de comandante, nox base. Si juegan con otras personas, basta con que se compaginen para ver cuál llevan cada uno de comandante. Y bueno, van viendo. Realmente no hay cambios en ese sentido después de tantas temporadas. Basando las recompensas y la cantidad de experiencia requerida para llegar al nivel 50, es lo mismo que las últimas temporadas. En pantalla les dejo la imagen y en la descripción el enlace de esta. También les dejo el típico documento de siempre por si les interesa. El nivel de aventuras para desbloquear las misiones de X poder es el mismo de siempre. Por ejemplo, en nivel 10 aventuras, desbloqueamos misiones de poder 23. Nivel 28 de aventuras, desbloqueamos misiones de poder 82. Y así hasta llegar al nivel 43 aventuras para desbloquear las misiones de poder 140. Para ir cerrando con este breve video, en misiones donde les piden eliminar con X armas, ya sea con pistola, escopeta, pico, basta con que le den un toque al enemigo con lo que les indica la misión y después pueden rematarlo con cualquier cosa. Sea alguna habilidad o puede eliminarlo tranquilamente un compañero. Lo mismo si les piden eliminar X enemigo que puede llegar a salir en un campamento, por ejemplo. Tienen casi todos estos enemigos y cuando quede uno, se alejan para que se reinicie el campamento y vuelven. Y por el lado de las misiones, recuerden que si no es una misión por 4, aumentan la dificultad al máximo. Esto para sacar más experiencia. En cuanto a los desafíos del registro, intenten completarlos cuanto antes. Digo esto porque ya saben lo que pasó en la temporada anterior. El desafío que pedía romper camas al principio de temporada se podía completar sin problema, pero dos o tres semanas después con algún parche se rompió y nunca más lo solucionaron. Completando estos desafíos, la última fase de cada desafío nos da algún supercargador o algún ventajista clave. En principio eso sería todo, por lo menos en momento.